Contrato de condiciones uniformes en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Sobre este tema se pronunció Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Fórum Actualidad Para hablar de este tema hoy nos acompaña la doctora Laura Holguín. Doctora Holguín, ¿puede considerarse como válido o suscrito el contrato de condiciones uniformes con el solo hecho de que el usuario conozca su texto? Ana María, el carácter uniforme del contrato de servicios públicos hace que este sea entendido como un contrato de adhesión. Por lo tanto, el usuario estaría aceptando las condiciones previamente establecidas por el operador del servicio de manera homogénea y general para todo el público con el cual lo suscribe. Sin embargo, esto no implica que no se puedan realizar acuerdos particulares bajo la presentación de una oferta en condiciones igualitarias. Debemos entonces afirmar que este contrato es de carácter consensual a la luz del artículo 1500 del Código Civil. Por lo tanto, se perfecciona con el acuerdo de las partes y no se requiere solemnidad alguna. Existen dos maneras importantes que deben coexistir. La primera es que el usuario, efectivamente la persona interesada, le solicite a la entidad prestadora del servicio la instalación del mismo. Y segundo, que la empresa corrobore que el usuario y el inmueble cumplen con todos los requisitos para allí empezar a suministrar el servicio, es decir, la celebración del contrato de condiciones uniformes. Doctora, muchísimas gracias por la información. Si usted desea ampliar esta y otras actualidades, visítenos en www.forum.com.co. Hasta pronto.